Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que siempre están pendientes de nuestras plataformas digitales. Este es un avance informativo de Noticiero El Salvador. El ministro de salud Francisco Alaví lideró el lanzamiento de la mesa de socios para el desarrollo en salud de El Salvador, que tiene como finalidad mostrar la visión estratégica del sistema nacional de salud. Además de la búsqueda y creación de un mapa de los diferentes actores claves que promueven el desarrollo del sistema nacional de salud e instaurar mesas de socios estratégicos. El titular de salud detalló algunos aspectos que son claves, como el fortalecimiento de las redes integradas e integrales en la salud, también la promoción de la salud y el aportaje de los problemas priorizados, así como la gestión ante las emergencias y los desastres, los cuales le han permitido al país avanzar en esta materia. En más noticias, el total de pandilleros capturados durante el régimen de excepción en El Salvador ya asciende a 45.660, según las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. La ejecución de diferentes operativos que son desarrollados a escala nacional por elementos de la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República reflejan que bajo la implementación del estado de emergencia, que tiene en vigor 107 días, en dicho periodo solamente se reportan 92 homicidios a escala nacional, lo que equivale a 0.85 homicidios comparados a periodos de gobierno anterior cuya cifra era de 30 homicidios diarios. Y las autoridades sanitarias en Bolivia informan el aumento del 65% de los casos por coronavirus en la última semana, contabilizando 14.742 nuevos contagios y 12 muertos a causa de este virus en los últimos siete días. La cartera de salud ha señalado que se trata de la novena semana consecutiva de ascenso en los casos por COVID-19. Además, las cifras ya superan a gran escala los registros informados con anterioridad. En cuanto a los 12 decesos, siete de estos no tenían registros de vacunación alguno, por lo que se ha reiterado a las autoridades locales y a la población en general a poder reforzar la inmunización y que se apliquen las dosis de refuerzo contra el coronavirus. Así finalizamos con este avance informativo, como siempre lo invitamos para que esté pendiente de cada una de las emisiones de Noticiero El Salvador.